Bueno, pero lo de Luisiana se convierte en una experiencia maravillosa, en un esfuerzo que asombra tanto a visitantes desde el punto de vista de la geografía y el descubrimiento en verdad de esta zona tan prodigiosa, de las cuales tantas tiene el Perú. Pero lo otro, es decir, cómo interesar a gobernantes, a autoridades, en un proyecto de desarrollo agrícola cañero. Y ahí el tema, porque por algo había que partir. Entonces se me ocurrió, hay que hacer un aeropuerto. Nos tomó cuatro o cinco años, con la mano, una carretilla, una hacha, etc. El asunto es que ingresó un avión Douglas y no daba crédito que estaba el avión ahí. Y salí en el avión, prendido ahí junto a los pilotos. Salgo... Treinta minutos, Ayacucho, de Luisiana. Treinta minutos. ¿Por tierra cuánto demoraba? Uf, cinco días, pues, porque hacía pascana. O sea, te parecía un milagro. Milagro, milagro, milagro. ¿Cómo fue que convenciste a Beltrán, que estuvo, llegó a Luisiana? Yo no he buscado a los políticos. Eso es, no sé si buena suerte o mala suerte. ¡Bum! Llegó don Pedro Beltrán. ¿Cómo le va Pepe? Cuánto gusto. Vieron un personaje. Yo no sabía, premier, yo no sabía qué cosa era un premier tampoco. Cuánto gusto, que sé, que no, que esto, que por aquí, que el valle, que no sé qué. Y me dice el piloto, oye, vas a tener visita grande, me dijo. Te van a traer al presidente del Banco Mundial. ¿Quién será, pues, ese personaje? Tampoco yo no sabía. Y vino el gringo presidente del Banco Mundial. ¿Y qué les ofrecí? Una pachamanca. El gringo en su vida había visto estos cholos locos, cómo sacan la comida de la tierra y salían. Y hizo un paréntesis, y le dice el gringo don Pedro, su préstamo está aprobado. 52 millones de dólares. Préstamo aprobado. De los cuales, 11 millones de dólares era para la carretera Tambo-Río Apurima. Y así comenzó la historia. Así comenzó el brae. Y así, así comenzó el brae. Y finalmente todo este esfuerzo maravilloso vino a dar en nada por obra del senderismo. ¿Ah, sí? Porque nosotros ya habíamos hecho muchas cosas, hicimos un centro vacacional, promocionamos el cultivo de maní a nivel de valle, no de personas, de valle. Sacamos el famoso aceite primor. Con toda la gente, con la gente que vivía ahí, los colonos. Felices ellos. Porque traían su producto, se les pesaba, se les pagaba, tenían su gran mercantil, y así comenzó el valle. Pero vino el flash político y comienza la destrucción. Como yo era explotador, blanco, desgrachado, había que eliminarlo al tipo. Bueno, vamos a tener que hacer un corte y luego vamos a continuar con la historia de Luisiana. Pero también tengo mucho interés en que nos recuerdes un poco todo lo que ha significado después el brae, que tú lo conoces porque ha seguido viéndolo, ha seguido sabiendo de las experiencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día con respecto a este tema? Como tantos otros personajes en el Perú, José Guillermo también fue tentado por la política. ¿Qué hizo que tú entraras a la política y además terminaras de parlamentario? ¿Tú notas que hay una diferencia entre lo que tú viniste haciendo y cuando entraste en la política, qué viste? ¿Qué descubriste? Una diferencia enorme, pues, total. El asunto es que Belahonda en su segundo periodo me llama, me busca y me dice usted tiene que ser político, usted va a entrar a la política, usted va a ser diputado por allá. Yo digo, yo no, yo no soy para eso. No, me dijo, usted tiene que encabezar, tiene que... Tuve que entrar y olímpicamente gané yo porque yo no había conocido los pueblitos de Coracora, Puccio, todos esos sitios. Hice un viaje por ahí y les hablé con la sencillez que tengo a la gente y ganamos de punta a punta. Entramos a la Cámara. Es una diferencia total, salvaje, brutal, de tú ejecutas, tú promocionas y ejecutas y haces. En la Cámara hablas y hablas y hablas, por eso se llama Parlamento, hablas y no haces nada. Y tal vez así, me da mucha pena decirlo, solamente trabajé dos años en el Congreso. Digo dos años porque ya se venía el terrorismo, ya sabíamos, ya está en la puerta. Yo le decía a don Fernando, yo soy ayacuchano, tiene que entenderme, yo conozco a toda esa gente, a todos los conozco yo. Inclusive a uno de ellos lo tuve trabajando conmigo en Luisiana. Tenemos que hacer algo, hay que apagar esa chispa. Y nada, y nada, y nada. A los dos años quemaron a Luisiana, destruyeron a Luisiana, un trabajo de 40 años. Luisiana era una tragedia, todo tumbado, todo quemado, todo destruido. Y me puse triste. Y volver a comenzar. Y ver qué hacer, qué hacer, qué hacer. Comencé a rodar, ya no regresé a Ayacucho, me quedo pues tres años tonteando en la Cámara porque el diputado tiene que hacer acción, tiene que hacer acción, ya no, porque yo estaba en la puntería. Yo le llamo una experiencia con una salsa de desilusión, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que no le gusta del político? ¿Qué cosa es un político? Un político pues tiene que tener muchos saleros, entre esos saleros tiene que aprender poéticamente o mañosamente a mentir. Entonces, ese es el político. ¿Cómo has visto después toda la evolución, todas las terribles cosas que hemos vivido con Sendero Luminoso, el sufrimiento de tu pueblo de Ayacucho y la evolución que han tomado las cosas en el BRAE? Es una pena porque, yo voy a decir con mucha franqueza, no están organizados. Los que quieren manejar el BRAE no están organizados, no están. Llámele los militares, llámele los estes, llámele los gobiernos locales, llámele, no están organizados. Todos chocan y dicen, y hago, vamos a hacer eso. No han agarrado un norte definido y decir, esto se hace en el BRAE, en el Valle de la Purima, que es potente, rico, poderoso, todo nos ayuda acá, pero hay que definir esto con los colonos, ¿qué hacemos? Ayacucho, ¿se ha repuesto? Hablo ahora sí del departamento, de la región, de la ciudad de Huamanga, de Huanta. Yo hace poco estuve en Huanta y me pareció tan bello, ¿no? Es uno de los valles tan... Lindo, lindo, lindo. ¿Han mejorado las cosas? Ayacucho se ha atomizado, ya no es el Ayacucho que era antes, decir, oye, lo viste a fulano, sí, está yendo por allá. Y este es una cosa familiar, ya no Ayacucho, ya no es Ayacucho. Y me da mucha pena ver a mi tierra porque yo añoro, tal es así que estoy haciendo una réplica donde hago los panes típicos, la chapla, lo estoy haciendo. Las famosas chaplas. Sí, yo quiero mucho Ayacucho. Y quieres hacer casi como un centro, en realidad, de asesanía. Vamos a hacer, yo quiero traer a los artesanos acá y que esos hombres valen mucho. O sea, yo quería preguntarte por dos detalles que siempre me han llamado la atención. Primero que hay un lago que tiene tu apellido, Parodi. Y segundo que también tienes otra especie que también te pertenece a ti. En otras palabras, todo esto que eres tú, un hombre de acción, tiene sin embargo un germen principal, que lo hemos visto también en el caso de la lúcuma. Es decir, amor a la naturaleza. No se puede ser agricultor si no se ama la naturaleza. No se puede ser peruano si no se ama el Perú en su imponente geografía. Es correcto esto. Así es. Esa es la verdad de las cosas. Ahora dirás tú, ¿por qué existe el Lake Parodi? ¿Por qué existe Miss Pingüe Tanandia Parodi? ¿Por qué existe el Este Labra Parodi? ¿Por qué existe Papilandras Pepe Parodi? Porque yo he acobijado en mi casa, que siempre lo hago, porque es parte de mi vida, a mis amigos y han venido muchos científicos a buscarme, de los cuales me sentía feliz. No políticos, científicos. Entre ellos, por ejemplo, uno de los personajes para mí gigantes, Jacques Cousteau, con Jacques Michel Cousteau, han estado en mi casa. Han estado ocho días, los he ayudado. Lo que pusieron el nombre del Lago Parodi es la famosa expedición de Vilcabamba, la cordillera de Vilcabamba. Vinieron unos tipos con sus aviones, que los tuve más de ochenta días en mi casa, en paracaídas en la cordillera de Vilcabamba. El doctor Brooks Beckland, el inventor de la baquelita Beckland. Peter Gimbals, había sido el dueño, un magnate de los dueños de las tiendas Gimbals Brothers de Nueva York. ¡Uf! ¡Fabonísimo! Y estos descubrieron el lago y le pusieron Lake Parodi.